¿Cuál es la relación entre la desigualdad y la violencia? Las puntas de lanza de la región en niveles de crecimiento es el momento donde la desigualdad empieza a aparecer como el contraste a ese crecimiento porque la desigualdad no disminuye con el crecimiento. Al no disminuir la desigualdad con el crecimiento aumenta la violencia. Entonces hay una relación entre el impacto del crecimiento, la violencia y los grados de desigualdad. ¿Dónde se ubicaría el Perú dentro de esta escala regional? Bueno, depende del indicador que uno tome. El Perú se ubica bastante alto en los países que tiene el grado de victimización. El país que más tiene victimización es Venezuela con un 62 y Perú tiene 40. Sin embargo, si uno toma otros indicadores, Perú está muy bien. En la tasa de homicidios Perú está con un 5 casi a nivel de los países desarrollados, junto con Chile, Uruguay, etc. Mientras que Honduras y Salvador tienen 80. 82 por cada mil habitantes. O sea, como digo, es un nivel casi de guerra. En el Perú, la población piensa que hay mayor clase media que lo que ocurre en Chile. Exacto. Bueno, es que eso dice relación uno con la distancia entre los ricos y los pobres. Es decir, la percepción de concentración de riqueza, que en Chile es muy alta. Y que con el crecimiento económico ha ido aumentando. Entonces, si yo veo que el rico se bajó de un Mercedes Benz y se subió a un Rolls Royce, yo digo, ah, ese señor avanzó mucho y yo sigo donde mismo. Por lo tanto, la distancia entre yo y ese rico es hoy día más grande que antes. Y como tal, yo me siento más abajo, es decir, más pobre, sin haber cambiado mi nivel. Por eso se llama autoclasificación. Me siento más pobre que lo que me sentía antes. Entonces, los protestos sociales que estamos viendo hoy día en Chile dicen relación con esa percepción, ¿no es cierto? Que puede o no puede ser real. Ojo, que la percepción no tiene nada que ver con la realidad. Que de hecho no lo es. No lo es. Porque en Chile hay mayor clase media. O sea, tú tomas los indicadores de ingreso y la evolución de los indicadores de ingreso y uno podría decir la clase media en Chile tiene tal nivel que no es la autopercepción. Lo mismo pasa en Perú. En Perú hoy día hay movilidad social, ha habido movilidad social y esa gente que ha tenido movilidad social se siente clase media. Aunque tú objetivamente la clasifiques después en la clase baja. ¿Por qué? Porque es una clase media muy pecaria, que tiene un ingreso muy bajo. En fin, que antes era pobre, etcétera, etcétera. De igual manera en Bolivia que a nivel global, a nivel país, hay una población pobre mucho mayor que en Perú o en Chile. Y sin embargo, hay un mayor porcentaje de la población que se considera clase media. Bueno, ese es el éxito de Morales y su reforma estructural. Porque lo que hizo la revolución bolivariana, o sea, la revolución de Morales, es en el fondo cambiar la posición de la gente al interior de la sociedad. Y entonces los bolivianos hoy día se sienten no solo parte en el sentido político de la sociedad, sino que también parte en el sentido económico. Él cambió la estructura de la sociedad y el posicionamiento de la gente al interior de la sociedad. Ese es el éxito de bienes políticos que ha creado Morales. Entonces, no es que los bolivianos de repente se volvieron ricos, no. Pero ellos se sienten parte de una clase media que es la que está llevando el país. Ahora, esa clase media puede ser clasificada económicamente como clase baja. Pero lo importante es que en su comportamiento los bolivianos se comportan como clase media. Actúan como tales. Mientras que en Chile se comportan como clase baja y salen a la calle a protestar. Te das cuenta que tiene una consecuencia política importantísima. Me parece realmente sorprendente que haya tanta disparidad entre percepciones y estos datos objetivos. Por ejemplo, en la última década, las últimas dos décadas, en el Perú, la pobreza ha bajado aproximadamente de 50% a 31%. Y sin embargo, hay una mayor percepción en Bolivia de que son clase media que en Perú, por ejemplo. Pero es que, claro, lo que pasa es que la pobreza no disminuye la desigualdad. Ojo que eso es un error básico. O sea, tú sacas a una persona de la pobreza y solucionaste un problema nacional de pobreza. Pero no disminuiste la desigualdad. Porque esa persona pasa, suponte, en la clasificación de pobreza le das, no sé, 100 dólares más por persona o por familia, dependiendo del país. Y esa persona sale de la pobreza. Pero esa persona sigue teniendo los problemas de desigualdad con respecto al tipo que anda en el Rolls Royce. Entonces sacaste, claro, solucionaste un problema gravísimo que es el problema de la pobreza. Pero no es el problema de la desigualdad. La pobreza y la desigualdad no son lo mismo. Y la percepción está muy ligada a la desigualdad. Pero evidente, si el problema es hoy día en la protesta social en América Latina, es que hemos crecido y no hemos sido capaces de atacar la desigualdad. Y la delincuencia hoy día y los niveles de violencia que estamos teniendo dicen relación con esa brecha, ¿no es cierto?, entre nuestra incapacidad de abordar la desigualdad y seguir creciendo al 10%. Entonces, en el fondo es un fracaso, ¿no es cierto?, estrepitoso de la política pública, de no saber abordar la desigualdad. Ahora, la violencia en cierta parte es una medida de la desigualdad, es el otro lado de la medalla de esa desigualdad. La desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad política, la desigualdad cultural. Son muchos los ámbitos, ¿no? Entonces, nos parece que este informe lo que trata de poner es poner a la violencia como una de las causas de la desigualdad. América Latina se ha acostumbrado a solucionar sus conflictos con violencia. Porque el Estado no es eficiente y no ha logrado solucionar los conflictos que tiene la población a través del Estado. Gracias.